Nosotros somos Paul Humberger y Hans Humberger, somos dos hermanos que nos picó el gusanito de ver cómo entendíamos y creamos esta marca, Rooster. Rooster es una bebida energética natural que te da energía para cuatro horas, no tiene calorías y algo súper importante es que no te da el bajonazo que te dan las bebidas energéticas convencionales. Bueno, y también es tica. Somos nacidos en Costa Rica, nuestra mamá es nica y nuestro papá es albadeño, pero emigraron aquí en los ochentas por los temas de la guerra y todo eso. Y nuestro abuelo paterno era suizo y gracias a eso nos cayó el pasaporte suizo. Dice que somos como las Naciones Unidas. Sí, como las Naciones Unidas. Yo estudié aquí en Costa Rica, también fui a hacer servicio militar a Suiza, aprovechando la oportunidad de que soy suizo. Y yo saqué el bachillerato aquí en Costa Rica y saqué una maestría en Estados Unidos en emprendedurismo. Yo me fui al servicio militar suizo por ahí de él hace diez años ya en el 2011. Me fui recién graduado de acá. Me gradué súper joven, saqué la universidad bastante rápido y dije, yo me voy allá sí o sí a tener nuevas experiencias en un lugar al que verdaderamente me habían hablado toda la vida. Mi papá evidentemente hizo también el servicio militar y pues estuve estudiando francés y trabajando también en una compañía suiza por nueve meses y el día que ya voy a que me recluten ni todo el asunto. Pues me dicen, Paul, vos te vas a la parte suizo-alemana. Y yo, pero yo no hablo, o sea, apenas hablo francés y ahora me van a mandar para allá. Me bajo en el tren, veo que todo el mundo hablaba suizo-alemán y yo, ¿qué es esta carajada? ¿De qué está pasando? ¿En qué me estoy metiendo? Entonces, ya hay seiscientos reclutas listos para su primer día de servicio militar y adivinen a quién es el primer recluta que llama. Me acuerdo que dicen, recluta Humberger Dacher, significa recluta Humberger, venga. Y dicen eso cuatro veces. Y yo, ese tengo que ser yo. Me llama el capitán y un tipo verdaderamente intimidante, o sea, como un guía grande, y me empieza a hablar. Y lo primero que le dije fue, excuse me, en inglés. No me pregunte por qué, así fue. I don't understand, así con este acento en francés. Y no sé por qué le hice así, pero así salió. Literal, así empezó el primer día. Y bueno, o sea, verdaderamente es una experiencia, creo que lo aterriza uno a tierra porque uno dormía como en cuartos con un montón de camas. Uno dice, wow, o sea, aquí todo el mundo tiene el mismo uniforme y no importa si eso es pan o si andas en tu Ferrari y lo estrellas, pues aquí estamos en este, en esta situación juntos. Bueno, y mi experiencia estudiando en Estados Unidos una maestría fue súper interesante. Bueno, honestamente pensé que la maestría me iba a enseñar un montón de cosas y que iba a venir sabiendo ya cómo montar un negocio. Y no, en realidad no, la maestría me sirvió para dos cosas. Primero, abrirme la mente y ver que Costa Rica es una burbujita y hay demasiadas cosas más en el mundo y todo tipo de personas muy interesantes de conocer. Y bueno, otra cosa que me enseñó la maestría que nos ha ayudado un montón para Ruster es que está bien no saberlo todo. Lo que no está bien es no encontrar a alguien que te ayude a hacer las cosas como no sabes hacer. Entonces, básicamente es tercerizar todo lo que no está en tu enfoque y o lo que no está dentro de tus skills de manejo. Pero en cuanto a conocimiento de cómo manejar una empresa, no hace falta una maestría. Lo que nos llevó a emprender Ruster fueron, creo que fueron varias cosas. Primero, toda la vida, por ello quisimos ser emprendedores. Después, nosotros, como venimos de una familia cafetalera, estamos en la cuarta generación del café. Y si no logramos agregarle igual valor a la producción, ya probablemente no haya una quinta generación porque ya no es rentable. Y nos hicimos un sistema súper sencillo con la ayuda de la universidad en el que le vendíamos café directamente de la finca a consumidor final en Estados. La primera vez que hicimos una degustación de Ruster, gastamos 10.000 colones, nos fuimos al más por menos ahí que quedaba cerca de la casa. Y desarrollamos la fórmula, la envasamos en un termo y al día siguiente lo llevamos al gimnasio que íbamos y lo empezamos a repartir en Basiti. Y ahí fue donde empezó el proyecto verdaderamente. Las trabas creo que vienen a nivel burocrático de cuando uno tiene que sacar, por ejemplo, un registro sanitario, que uno no tiene la menor idea de cómo es que se hace eso. Y te dicen que es un mes y terminan siendo ocho. Exacto. La idea con la compañía siempre ha sido, primero usar a Costa Rica como el lugar para desarrollo de un producto de calidad mundial. Esto fue hace ya siete años que empezamos, con la idea de llevarlo a tal nivel que se pueda ver bien en cualquier país avanzado del mundo. Y ya estamos llegándole ahí. Siempre seguimos trabajando en mejorarlo, pero ya nos estamos acercando a ese punto. Pero entonces es básicamente tener una bebida energética natural hecha en Costa Rica para todo el mundo.